En el auditorio del Estadio Daniel Villa Zapata, dirigentes, representantes, directores técnicos de los clubes de fútbol de la rama masculina y femenina del distrito y el INDERBA, sostuvieron un primer encuentro para dar a conocer el plan de acción en este 2022. La reunión me parece que ha sido todo un éxito. Le hemos expresado qué quiere el instituto con los clubes, en este caso de fútbol, porque hemos venido haciendo reuniones con las diferentes disciplinas. Hoy toco con la disciplina del fútbol. Les comentamos qué quiere el instituto, a dónde queremos llegar en cuanto al apoyo con ellos. Los hemos escuchado, queremos conocer de parte de ellos las necesidades, con el tema de apoyos, con el tema de escenarios, con todas las actividades que ellos realizan para poder construir una política verdaderamente del deporte. De igual manera, los clubes dieron a conocer sus puntos de vista, necesidades, sugerencias, solicitudes a corto, mediano y largo plazo para articular con el Ete Deportivo Distrital el cronograma de las actividades deportivas del presente año. La verdad, ya nos hacía falta que nos brindaran este espacio para poder nosotros exponer nuestro punto de vista y también para escuchar qué es lo que tiene el instituto con respecto a los proyectos que tienen para este nuevo año y de aquí en adelante. Con respecto a temas de inversión, a temas de apoyo para los clubes deportivos, no solamente se está hablando del tema de fútbol, sino también se han mencionado otras ramas deportivas también. Este es positivo, ya que es un espacio para nosotros exponer todas nuestras inquietudes, solicitudes y todas las necesidades, ya que este sector del deporte ha sido maltratado, ha sido abandonado y en esa oportunidad vemos con buenos ojos que el INDER iniciemos por la redundancia como por el principio de organizar la casa primeramente, escuchar los clubes y las propuestas para empezar a intervenir los sectores más necesitados. En dos sesiones se cumplió este primer encuentro. Cabe destacar que el INDERBA está desarrollando esta serie de reuniones con cada una de las disciplinas deportivas.